muy buenas todos figuritas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en un nuevo unboxing para el canal donde bueno en esta ocasión les traigo por aquí otra figura sorpresa y pues vamos a ver qué figurita de anime me he comprado el día de hoy ya he abierto la caja y más aparte miren viene completamente protegida nuestra figurita con este ule espuma también con todo esto pues para que yo me se divierta rompiéndolo o jugando pues con todo esto yo me no te comas eso se lo está comiendo no te lo comas que es peligroso o no sé no sé si sea peligroso pero mejor no te lo comas así que bueno gente espero que les guste un montón este unboxing ya saben si les gusta esta clase de vídeos en el canal simplemente apoyen los con muchos likes para que siga trayendo más figuritas más peluches y más cositas por aquí pues para para alegrarles la vida así que bueno venga vamos a comenzar y a ver qué figura me traído en esta ocasión a ver gente en esta ocasión tengo por aquí una figurita que es ya les había dicho en el vídeo anterior verdad ya les haya dicho es la compañera de la figura que me compré anteriormente a ver yo me te vas a meter en la caja hazlo para el vídeo a ver tengo que quitar la caja de aquí para que yo me no se quiera subir y pues miren sería esta también es de good smile company de pop up para de que sería pues las figuras que ahorita estoy comprando de esa marca que la verdad tienen muy buen acabado son figuras bastante geniales aunque tal vez una pega que tiene esta marca es que no son figuras pues articuladas no se mueven son solamente estáticas no tienen más partes las figuras sino que simplemente pues son la figura la base y ya está y tal vez para algunos coleccionistas que estás haciendo pues les guste me espanto les guste más otra clase de marca no donde puedas mover las figuras ponerlas en distintas posiciones o yo he visto otras figuras donde tienen distintos rostros por decirlo así y bueno esta figura es milim milim es compañera o es amiga de rimuru tempes del anime de del slime azul que de hecho aquí está el slime no está en su forma de slime aquí está el slime en su forma de slime y bueno pues está increíble también la figura está muy 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 hermosa muy sexy esta dragoncita creo que es una dragona legendaria o algo así el caso es que es súper poderosa esta tipa y se ha enfrentado pues incluso a nuestro protagonista y también contra otros enemigos y los ha destrozado porque es súper poderosa milim y bueno seguramente también haya más figuras de esta de esta de este anime y de esta marca así que a lo mejor hago toda la colección no lo sé me gustaría tener una colección de algo no sé por qué pero me gustaría tener una colección completa pues de estas figuras del anime me gustaría de de este anime y bueno yo me estás tapando aquí con la basura con esto la toma yumi que haces cuenta jugar miren cómo juega cómo trata de meterse entre entre pues no sé entre esas cosas y bueno pues solamente resta abrirla ahora sí creo que la caja viene más o menos en perfecto estado no viene la caja golpeada ni nada sino que simplemente pues son como manchitas no que se van haciendo supongo que tenían esta figura pues junto a otras figuras o en algún exhibidor en algún anakel no lo sé así que se les va pegando pues esta clase de manchas no pero de todas maneras la cajita está muy bonita y lo que nos interesa pues obviamente es la figura que vamos a sacar y vamos a ver qué tal está que bueno ya la estoy viendo y se ve súper sexy makoto qué haces con estas figuras no hago nada raro esta figura pues les digo me encanta porque es parte de de del anime que me gustó un montón y pues está súper bien makoto no seas mentiroso que no que no no hago nada con estas waifus no hago nada están ahí de colección así que bueno si quieren que siga trayendo aquí al canal más vídeos coleccionando figuras más vídeos abriendo figuritas pues simplemente dejen muchos likes compartan el vídeo con los amigos suscribanse al canal también si gustan hacerse miembros eso sí me apoyaría un montón pues para seguir costeando pues estas cosas para seguir trayendo más figuritas incluso tal vez traer algún sorteo pero es que la verdad es que somos muy poquitos miembros en el canal así que pues bueno ya veremos ya veremos si se logra hacer algún sorteo más adelante o tal vez ponga una meta una meta de miembros para hacer algún sorteo y sortearles ya sea una figura o el costo equivalente a la figura si son de otro país porque si son de este país y son de méxico es más fácil para mí enviárselas o simplemente pedirle sus datos y hacer la compra y que les llegue hasta a su casa así que bueno ya veremos más adelante ya veremos dijo un ciego y vamos a abrir esta figura y a montarla venga ahorita vuelvo y bueno gente aquí estamos de regreso a ver déjenme quitar esto de aquí quítate yumi no queremos que salgas ya en el vídeo me estás robando protagonismo me estás robando el canal todos quieren ahora vídeos con yumi y pues miren el caso es que aquí tengo ya la figurita de milín abierta y pues sinceramente la estoy viendo pues increíble está muy increíble miren su carita sus detalles sus ojitos su boquita todo o sea está haciendo su pose clásica y pues no sé que tiene en la mano no recuerdo esta parte del anime pero bueno aquí está el slime está un poquito preocupado por pues por lo que pueda ser esta poderosa enemiga amiga que tiene más que nada amiga ya es amiga de el de rimuru tempest y bueno pues miren la trae su trajecito clásico de combate sus botas de dragona o yo no sé y bueno también esto un detallazo miren el flequito este está perfecto está perfectísimo y bueno pues solamente restaría armarla que como les digo no hace falta armar mucho simplemente es ponerle la base y ya está después ponerla en mi exhibidor de figuras que algún día tendré tendré un exhibidor de figuras y bueno por si están preguntando esta sería la parte de atrás de la figura y si se ve se ve su su tanguita su bikini pero es su armadura de batalla así pelea ella así pelea porque pues así pelea más fácilmente y ella es una peleadora cuerpo a cuerpo o sea se mueve mucho mejor de esa forma o el poder del guión así que venga el fanservice también como se puede decir y pues ahorita estoy yo así como este slime diciendo pero bueno para qué me compré esta figura es que la verdad me encanta sinceramente yo quería tener la parejita de rimuru y milim y pues ya la tengo también otra parejita que vi de figuras que me llamó la atención era la de asuka y la de kirito o sea asuka creo que se pronuncia asuka o asuka no asuna asuna y kirito y pues ya le estaba cambiando el nombre a la protagonista bueno esas esas figuras también me gustaron de la nueva película así que a lo mejor me las compro la figurita de kirito se veía bastante genial aunque creo que un poquito simple el kirito ese de la figura lo mismo con asuna y me gustaron más estas que tienen pues como pose victoriosa pose típica del anime así que bueno ahorita vuelvo ya para mostrarles el final del video así que nos vemos y bueno gente ya para finalizar les muestro cómo quedó mi figurita hasta parece como que embonan unas con otras me recuerdan tal vez un poco a los amigos no sé como que tienen su base así en forma de que pueden embonar todas las figuras o las puedes poner pues juntas unas con las otras y bueno el caso es que aquí tenemos mis tres figuras de pop up para de esta fue la primera que les mostré en hace unos cuantos unboxings así que pueden ir a verlos si quieren pero bueno aquí ya lo están viendo también aquí tenemos a su compañero de milim tenemos a rimuru tempest y pues se ve increíble está súper genial y bueno también tenemos a milim que pues uff está súper súper increíble esta figura me ha encantado un montón todos los pequeños detalles que tiene eh podría estar todo el día viendo todos los pequeños detalles que tiene esta figura sinceramente eh miren algo que que podría decir que tal vez es una pega es que yo no recuerdo que milim tuviera tuviera el el trasero tan huesudo o sea está muy huesuda de aquí atrás o ustedes que dicen miren makoto esto no es apto para para youtube creo bueno a ver ahí está es la figurita y pues vamos a ponerla junto con su compañero eh de anime y también pues jimmy kotoga que a lo mejor me compro un deku no quería comprarme un twice a lo mejor está también twice en esta colección de pop up para de y sería el compañero ideal de jimmy kotoga porque pues fueron muy buenos amigos y eh eh hace falta hace falta tenerlo aparte de twice me caía súper bien porque era como Deadpool en el anime y eh bueno pues ya está estaba un poquito loco sinceramente así que bueno espero que les guste estos unboxings aquí con mi colección de figuras y no sé qué voy a hacer porque pues ya tengo demasiadas ya tengo un montón de figuritas y ahora qué voy a hacer necesito más espacio porque por aquí ya no cabe aquí tengo minecraft una figurita aquí tengo unos amigos aquí tengo pues de todo así que bueno espero que les haya gustado este vídeo que lo apoyen un montón dejen muchos likes comenten suscríbanse y sin más nos vemos en el siguiente chao